2 Papá mío, compro para mí Bienvenido ¿Me estabas siguiendo? No ¿A dónde fue esta noche? La Tana me llamó desesperada ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me quiero retirar todavía Quiero pelear por el título mundial Me voy a llevar los chicos a Italia Te voy a hacer mierda No, no, no No, no 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 No